Pues bueno, yo la primera conexión que tuve con el Contra fue debido al, conoceréis, sé que lo conocéis, la gente no sé si le sonará, el Festival Palomera Rock. Nosotros, yo era miembro del vagón, el cual pues también teníamos una mesa de radio, se hacían actividades para todas y todos los jóvenes del barrio. Peña que no fuera del barrio, yo de hecho no vivía en la zona, digamos, no me pillaba muy de paso, digamos, el vagón, ¿sabes? Yo vivía en Palo Neruda y bueno, pues conocí a esta gente, ya me empecé a vincular y bueno, pues empecé a formar parte un poco primero de las actividades que se hacían y luego pues un poco ya más de forma activa pues organizando y coordinando pues desde excursiones a talleres de radio para los chavales y las chavalas pues un poco también como oferta alternativa a las fiestas que siempre suelen colocar de forma bastante arbitraria los ayuntamientos y entre esas pues hubo un año que junto con el Contracorriente pues nos enganchamos junto con el Contracorriente, Pablo Neruda y otros colectivos vinculados a la calle que era un poco la coordinadora de asociaciones, ¿no? Y entonces pues ya hubo una buena conexión con el Contracorriente. Desgraciadamente el vagón hacia los albores del año 2000 pues desapareció de una forma un poco triste porque es una de las cosas también que yo creo que habría que matizar, ¿no? Y es que nos quejamos de que hay pocas alternativas a la política cultural del ayuntamiento pero es que luego resulta que es que las pocas opciones que podamos tener la gente de barrio en virtud de esas asociaciones que hay, luego tampoco hay reciclaje, ¿no? Sabes, que nos quejamos, nos mola ponernos hasta el golete de tinto y nos mola ponernos hasta como las grecas, tronco, de otro tipo de sustancias pero luego a la hora de... y que nos coloquen el festi o las fiestas o el rollo pero luego la juventud... yo me gustaría hacer un poco de llamamiento en ese sentido, ¿no? A veces tienes ganas de funcionar y no tienes la suerte de tenerlo cerca, ¿no? Pero yo creo que ha habido bastante falta de reciclaje en ese sentido y el vagón se murió por sí mismo precisamente por eso, ¿no? Ya se quedaron prácticamente solos los educadores y luego al final pues alguien lo acabó prendiendo fuego Entonces, pues fíjate, después de eso se acabó y tampoco ha habido ninguna iniciativa dentro de lo que es el barrio de Sandy para continuar pues esa labor que yo creo que desde principios de los 80 pues lleva haciendo el vagón Esa es mi experiencia con el vagón El contracorriente, por supuesto, continúa su lucha También a mí me hace... yo ahora estoy mirando de forma menos activa, bastante menos activa Yo de hecho nunca he sido miembro, digamos, activo 100%, ¿no? Pues he colaborado a medida de lo que he podido También llega un momento en el que también pues precisamente necesita de ese tipo de reciclaje Igual que cuando pasamos el relevo del Palomera Rock Que yo creo que es una muestra bastante importante de lo que puede llegar a significar la lucha de este tipo de colectivos, ¿no? Y entonces pues ya el contracorriente ya venía formado hace muchos años De hecho, originalmente fue la fusión de dos asociaciones La Asociación Cultural, que ahora mismo no me acuerdo el nombre Y otra que era de... que nació a raíz de las reivindicaciones contra la OTAN O sea, que estamos hablando del 84, 85, por ahí, ¿no? Y entonces ya contracorriente a partir del 90, 91 De hecho, creo que ahora estamos en los 20 años del contra, si no me equivoco Hubiésemos la que hubiese venido a la orientación, pero yo creo que anda por ahí Y si me equivoco, lo siento, chacas En todo caso, pues nada, ahí están Se organiza también la muestra de arte todos los años Las fiestas, las contrafiestas que venimos llamando desde hace algunos años Con motivo también, por un lado, es la evidente y necesaria financiación Para poder dar apoyo a todas las actividades que se hacen en el año Y por otra parte, pues también ofrecer una visión distinta A lo que, como decía al principio, de forma arbitraria, pues tenemos Por parte del ayuntamiento, ¿no? ¿Sabes? Que, bueno, de alguna manera, pues eso, ponen lo que ponen ¿Sabes? Otros años habían traído algún triuncillo de estos de serie B y tal No sé qué, este año no sé quién traerán Pero bueno, yo vi el otro día, fui a comprar pan por la mañana Vi un flyer, bueno, un flyer de estos, Tronco, que no era un flyer Era como una revista de esta, como del teleprograma El TP este de Marras, que dices, coño, aquí hay contenido La cantidad de vírgenes que había dentro, Tronco Salió un hombrecillo, un hombrecillo Con un bigotillo de estos preconstitucional, Tronco Rollito Sazatornay, pero Sazatornay tenía su gracia Era más rollito Milán del Vox ¿Sabes cómo te cuento? Que no sé quién coño es, la verdad Y diciendo, vecinas y vecinos de Vallecas, tal, no sé qué, tal No sé, no le he empezado a dar la risa Y claro, empiezas a ver, y son todos anunciantes Festejos, programa de festejos Y es todo misas y tal, que a mí me parece muy bien Al loro, eh, que a mí lo del tema de que cada uno Evidentemente no vamos a andar Yo no voy a ser que critique la libertad religiosa de la gente Vamos, por supuesto Rajayu, de UTE Pero no, la verdad es que ha acojonado bastante, ¿no? El movimiento que hice me ha reactivado eso Como bien dices, y a mí me hizo mucha ilusión El otro día que fui a la reunión Claro, como yo participo de forma puntual Eventual, ¿sabes? Tampoco me voy a poner aquí que yo formo parte del rollo Cuando hay peña que se lo está currando diariamente Y se lo está peinando de buten Y en mi opinión, viéndolo desde fuera La historia, pues, gracias a esa gente Pues, está tirando metros, ¿no? Pero también, por un lado Se siguen manteniendo los históricos Gente que lleva currando ahí Desde hace, no ya los 20 años Que es el contracorriente como tal Pero yo, vamos, incluso desde antes, ¿no? Y a mí me sorprendió positivamente Que había gente que no conocía, ¿no? Que decías, hostia, qué bueno Hay reciclaje, ¿no? Y precisamente la peña que no conocía yo Eran, pues, gente que estaba vinculada Al movimiento 15M Y de alguna forma, pues, estaban, pues Coordinando y ofreciendo Añadiendo, digamos, alternativas A las que ya de por sí ofrece el contra Y eso está de puta madre Porque es bastante enriquecedor Dentro de la historia De hecho, yo creo que Que a pesar de que De que se hayan recortado Desde hace un par de años o tres Se han recortado la Los días de fiesta Antes eran Antes cubría de un viernes a un domingo O sea, eran nueve días, ¿no? De viernes a domingo De la semana siguiente, ¿no? Con lo cual, pues Y esta vez nada Esta vez es de miércoles a domingo Y catacroquer, ¿no? Entonces Se ha mochambrado, digamos, todo Entonces hay actividades Ya no solo a nivel de música en directo Que es un poco a lo mejor el plato fuerte Porque también es donde va la gente, ¿no? Pero también hay actividades infantiles Desde hace algunos años Hay... Bueno, luego si quieres Damos un poco el detalle Que el tema publicitario De alguna forma O ¿cómo se dice? Se dice Al fin y al cabo es publicidad, ¿no? ¿Me vais a cobrar un royalty, Tronco? No, no creo No, de todas formas Ya te digo Que la intención en principio es Pues eso, un poco contar La historia Como la... Por lo menos como la he vivido yo Por supuesto De un punto de vista Totalmente subjetivo Que por eso soy un sujeto Y no un objeto Como decía no sé quién Es que se lo pasa Que yo no sé No sé quién es Kiko y Sara Pero si es alguien de Los Caños Pero de Los Caños de Meca No, no De Los Caños Del grupo Los Caños De uno de estos de Niñato Es que tú te vas a Los Caños de Meca Tronco, colega Y hay crestas Tronco, vacasco, porro Es que son Que es un dúo flamenco, ¿no? Más o menos Hombre, pero eso es porque Yo que sé A mí, por ejemplo No sé Hombre, seguro que las regalaban, ¿no? Pero a mí me regalan Entiéndeme A mí me regalan Tronco, una camiseta Tronco De presuntos implicados De hombre G O de cualquier full de esa Tronco Y se la pueden insertar Por el orto Pero a mí, por ejemplo Me regalan una Una camiseta De Leticia Sabater Y me la pongo Tronco ¿Sabes? Ahora me tendrías que preguntar ¿Por qué, Roberto? Pues no tengo ni puta idea Pero... Estás provocando Me parece Claro Que te regalemos una de esas Para verte, tío Claro, estoy provocando Una reacción Ese es el rollo Pero con foto Hombre, con foto Tronco ¿Sabes? Y como la del tío Gregorio Que tenía un ojo fijo Y otro giratorio Me he intentado Me he intentado menear Siempre Allá donde me han llamado Y allá donde está Augusto Y allá donde he visto Que hay Que hay cosas interesantes Para la... Que compartir El fondo es un poco Egoísmo ¿No? ¿Sabes? Es decir Hostia, aquí Puedo ayudar Pero sobre todo Puedo también Contagiarme De ese rollo ¿No? Y afortunadamente Pues tanto desde Radio Vallecas A... A Radio Enlace En Hortaleza Pues he tenido ahí Un choco importante ¿No? En el que me han Me han tratado De puta madre Y yo por supuesto Siempre en la medida De lo que he podido ¿No? No voy a hacer Más de lo que puedo Pues... Pues he participado ¿No? Entonces pues bueno De ahí a lo mejor Pues viene un poco Entre eso Y luego también Que soy un poco crápula También ¿Sabes? Que no tengo jartura Pues eso Hace que Que bueno Pues que te conozca La bajita Y también bueno Porque de alguna manera También yo ya Estoy ya en los 40 palos Y llevo tronco Haciendo el mal Desde los 18 Desde los 16 Pues imagínate Es unos cuantos años Ahí también ¿Sabes? Es que la peña De mi generación Están casados Algunos casados Y separados Y vueltos a casar Y con críos Y el rollo Y tal Y eso bueno De alguna forma Pues también te limita Tu... Tu vida social ¿No? Y bueno En cualquier caso Tengo que decir Un poco lo que he dicho Al principio Por favor Chavales Que si hay un Pequeño espacio Cerca de tu barrio No hace falta Que esté Enfrente de tu kerfo ¿Sabes? Igual que vas al gimnasio Y a veces coges el autobús Para ir al gimnasio Y ponerte de buste Pues también hay muchos espacios De puta maiden Donde se hacen cosas Muy bonitas Y es... Yo creo que es muy importante Conservar eso ¿No? Y bueno Esa es mi... Mi llamada ¿No? No ya solo a las instituciones Que evidentemente Pues están mirando Para otro lado ¿Sabes? Pero... Quizá a lo mejor Nos deberíamos De quejar menos de eso Porque sobre todo No digo que sea Una batalla perdida ¿No? Pero de alguna manera Sabemos Hacia donde tiran Pero yo creo que es importante Que haya un apoyo De... Generacional ¿No? Y que haya un relevo ¿Sabes? Porque... Porque si no Pues... Todo no puede durar siempre ¿No? A no ser que haya Precisamente ese relevo Me estoy poniendo muy solemne ¿No? ¿Eh? Tronco Bueno, voy a tener que cortar Porque me estoy dando Sin agua Y se me está quedando La lengua de pana Bueno, pues en cualquier caso Eso es... Es un poco Lo habéis pillado ¿No? Más o menos ¿No?